y vamos a cruzar al otro estudio con Giselle Muesa, Giselle adelante muy buenos días chicos como están yo contentísima de compartir con ustedes cada día aquí en fitness de AN7 y ustedes saben que todos los miércoles tenemos baile una sección que la gente espera le encanta no solamente por lo mucho que se divierten haciéndola con nosotros o viéndola nada más sino también por el flow de mi amigo elvis que hasta mi gorra me trajo para que yo entre como en la onda verdad qué gorra es esta como de hip hop o de hip hop bien lumínica como tú estoy bien de gorra bien de montura verdad bien de pinta para la sección abriendo la parte fitness del día de hoy elvis tenemos una canción que es muy conocida en el área de la zumba se llama limbo de bari yankee y el mismo este si pero yo la traje diferente ok que le hiciste bueno la mixía un poquito así ok elvis donde te seguimos para ver tus clases de zumba ya sea grupales o particulares y tus entrenamientos personalizados claro en arroba elvisfit con doble t exacto entonces tenemos zumba hoy miércoles iniciando nuestra sección fitness con elvis vamos arriba vamos y 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 ¡Giro! ¡Una vez! ¡Arriba! ¡Giro! ¡Giro! ¡Eso! ¡Arriba! ¿Querés que quieras? ¡Arriba! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡La otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!